Había bastante malestar en la cedemón. El hambre y una mortífera peste asolaban la región y en cada hogar se podían oír los ruidos de llantos y desesperación. Y es que Apolo, irritado de que los hombres de la conia se resistieran a sus deseos, disparaba sus funestas flechas entre ellos. Como una nube en la noche, así se cernía sobre ellos y hombres fuertes, mujeres hermosas y niños indefensos morían todos por igual bajo los afilados proyectiles del dios. El corazón de Menelao, el rey, estaba abrumado por la pena de ver la terrible aflicción de su pueblo. Entonces, cuando hubo comprobado que el sacrificio de corderos y cabras era en vano, envió a prisa a alguien para consultar a los oráculos la causa de la ira de Apolo para averiguar qué podía hacerse para aplacarlo. La respuesta no tardó en llegar. Cuando los huesos de los hijos de Prometeo salgan de Ilión y queden enterrados en la Cedemón, entonces se apaciguará la cólera del flechador Apolo y las sonrisas de su favor bendecirán la tierra. De inmediato, Menelao se preparó para partir a Troya para hacer lo que Apolo exigía. Un breve viaje por tierra lo llevó ante la bien construida ciudad de Elos, en la costa del Mar del Este. Allí había un navío ligero en el embarcadero, mientras un grupo de melenudos marineros caminaba por la playa, deseosos de embarcarse en cualquier negocio por los reinos de Poseidón. El capitán saludó al rey con alegría e hizo preparar al momento el barco para el largo viaje a Ilión. Lo llenaron hasta arriba de provisiones y de armas para defenderse de los piratas, y también embarcaron ricos presentes para Príamo, rey de Troya. Al día siguiente se levantó un viento favorable, dispusieron las velas, los marineros tomaron sus puestos, y el barco, con el rey Menelao a bordo, zarpó a buena velocidad hacia la lejana Ilión. Poseidón, que contemplaba desde su palacio dorado bajo el mar, vio el barco surcar las aguas rumbo a su destino, y mandó que las aguas estuvieran tranquilas y no interfirieran con la travesía, pues los asuntos de Apolo no podían retrasarse. E hizo llamar a las brisas para que soplaran suavemente en dirección a Ilión para que la embajada de Menelao llegara a buen puerto. Sin duda, los dioses están de nuestra parte, dijo el capitán del barco un día contento. Mañana avistaremos ya la costa de Lesbos, y desde allí hay poca distancia hasta Ilión y Troya. Y ahora, mientras estamos sentados aquí en la proa, por favor, cuéntanos otra vez la historia del gran Prometeo y por qué son tan importantes para Apolo los huesos de sus hijos. Y Menelao se dispuso a contar la historia tal y como él se la había oído tantas veces contar a los poetas. La historia de Prometeo e Io Cuando Zeus libró la feroz lucha con los titanes y los arrojó de cabeza desde las alturas del monte Olimpo, perdonó a aquellos que no hubieran luchado contra los dioses sino que se los hubieran unido. Entre estos, el más importante fue el gran Prometeo, cuyo nombre significa previsión, y su mayor virtud era ser amigo y amante de la humanidad. Fue la esperanza de mejorar las condiciones del hombre lo que lo llevó a luchar contra su propia especie para ayudar a colocar a Zeus en el trono del antiguo crono. Aún así, a Zeus no le importaban en absoluto los débiles hijos de la tierra, sino que procuraba que sus cargas y sus vidas fueran más penosas para que pereciera su linaje. Pero la gran mente de Prometeo se dispuso a averiguar cómo compensarlos y hacer su vida menos desgraciada. Vio que vivían sin previsión en la tierra, que su vida por completo carecía de sentido y que sus mentes eran como las de las bestias. Vivían en cavernas sin sol o en hoyos en el suelo, y no se preocupaban de las provisiones para el calor o el frío o los tiempos de escasez o las diversas necesidades de la juventud y de la vejez. Y Prometeo no gastó aliento en palabras vacías, sino que de inmediato se propuso la titánica tarea de alzar a aquella raza al nivel de las de los dioses. Primero les enseñó a usar el fuego, que según dicen algunos, robó del carro de helio y lo llevó a la tierra, oculto en un tallo de hinojo. Entonces les mostró los movimientos de las estrellas y cómo cambian las estaciones, siempre de la misma forma. Les enseñó a uncir y someter a su voluntad a los salvajes corceles de las llanuras, a hacer surcos con el arado y a construir hermosos hogares y ciudades con fuertes murallas y torres. Les enseñó a construir barcos, los carros del mar y a navegar por él. Les mostró los tesoros ocultos bajo el suelo, oro, plata y hierro, y cómo podían transformarlos en objetos preciosos y útiles. En resumen, todas las artes que conocen ahora los hombres les llegaron de las manos y la mente del compasivo Prometeo. Cuando Zeus miró hacia abajo desde el Alto Olimpo y vio que las exiguas tribus de hombres ya no se arrastraban por la tierra como bestias sin razón, sino que estaban erguidos y decían tener relación con los dioses, se encolerizó. Llamó a dos de sus sirvientes más poderosos, Krato y Bías, a los que nadie es capaz de resistirse, y les mandó capturar al amigo de los hombres y atarlo al pico del nevado Cáucaso para que quedara allí abandonado en soledad y dolor por los siglos de los siglos. Entonces los despiadados siervos de Zeus fueron a cumplir la orden. Capturaron al poderoso Titán y se lo llevaron a las lóbregas y baldías regiones del Cáucaso, más allá de los confines del mundo habitable. Y con ellos fue el imponente herrero Hefesto, aunque contra su voluntad, para encadenar a la gran víctima con cadenas de bronce que nadie podría romper a los riscos de la montaña. Esto lo hago a mi pesar, dijo Hefesto. Por fuerza he de abandonarte aquí, encadenado y bien clavado a estas rocas inamovibles. No volverás a ver los rostros de los hombres ni a oír sus voces, pero los rayos del inclemente sol te quemarán la blanca piel y desearás continuamente que llegue la noche con su manto de estrellas para darte algo de refresco. Año tras año estarás aquí, en este triste lugar, gritando y maldiciendo tu destino, pues Zeus es inmisericorde. Esto es lo que te llevas por hacerte amigo de los hombres. Allí lo dejaron encadenado, pero no hasta que los lacayos de Zeus se hubieron burlado de él. ¡Ay, mírate, amante de la humanidad! Convoca ahora a esos enclenques mortales y llénalos de favores. ¿Crees que entre todos ellos podrían siquiera aliviarte de tu castigo? Sin duda, los dioses te pusieron el nombre de Prometeo como una broma, pues previsión está claro que no has tenido ninguna. Cuando el pobre titán supo que nadie lo oiría, salvo el sol y la tierra y los vientos y los ríos y el distante mar, se derrumbó entre llantos y lamentaciones. ¡Oh cielo compasivo y veloces vientos y ríos y océano! ¡A vosotros os llamo! ¡Oh madre tierra y tú, omnividente sol! Ved lo que he de soportar, porque ayudé a los mortales. Contemplad qué tortura me aguarda mientras me esté retorciendo con estas cadenas durante diez mil años. Pero lo que me aguarda sí que lo tengo previsto, y nada ocurrirá que no sepa. He de soportar lo mejor posible las penalidades que me han tocado, sabedor de que el fin de todo ello finalmente llegará. Entonces las ninfas del océano, con su aroma de flores y susurrantes sonidos, como de pájaros, acudieron flotando por el aire y llegaron levitando hasta el peñasco donde Prometeo estaba encadenado. Habían oído el tintineo del hierro y los poderosos golpes del martillo que resonaban hasta las profundidades del océano, y fueron a prisa para mostrarle su compasión. Tras ellas iba el viejo océano en su carro alado, pues ningún amigo mejor había tenido Prometeo que su canoso amigo. Fue para compadecerse del titán y para aconsejarle paciencia y sumisión, pero no se quedó mucho tiempo. Beberé de la copa de la amargura, dijo Prometeo, y aguantaré hasta que Zeus haya calmado su cólera. Y Océano, sintiendo que había ido en vano, se giró y se marchó a prisa a casa bajo el océano. Tras esto acudieron muchos otros, llorando amargamente por el penitente. Eran lágrimas de pena, pero también de furia por la tiranía de Zeus. Y por todas las tribus de Asia se oyeron los lamentos desde las costas de Colquide, desde las llanuras escitas y desde las lejanas costas de Arabia. Pero el titán, encadenado en aquel peñasco desolado, seguía sufriendo. Sobre él volaban y acechaban los buitres y las águilas, y el sol y la tormenta le golpeaban sin descanso en la cabeza, día tras día y año tras año. Y aún no llegaba su salvación. Un día, mientras se retorcía entre sus cadenas, Prometeo vio en el valle bajo él lo que parecía ser una hermosa novilla a la distancia con un rostro que recordaba al de una mujer. El titán dijo en voz alta, sin duda es la hija de Ínaco, la que encendió el corazón de Zeus y ahora, por culpa del odio de Hera, está convertida en novilla y va deambulando sin cesar. Entonces la muchacha lo miró, asombrada, y preguntó, ¿Quién eres y qué has hecho para que los dioses te hayan condenado a sufrir en este lugar solitario? ¿Y cómo es que sabes el nombre de mi padre y las penalidades que han caído sobre mí? Y dime, por favor, si es que lo sabes, si alguna vez obtendré ayuda y cuándo terminarán mis sufrimientos. Yo soy Prometeo, respondió el titán, el que les dio el fuego a los hombres y conocimiento y les enseñó a hacer cosas que hasta entonces sólo los dioses sabían hacer. Y sé que tú eres Io, la adorable hija de Ínaco, rey de Argos. Pero lo que eres ahora, que tus labios lo digan. No puedo sino contártelo todo, respondió la muchacha, aunque hable interrumpida por sollozos mientras recuerdo los días felices ya desaparecidos por siempre. Hubo un tiempo en el que en el palacio de mi padre viví en libertad como una niña consentida y malcriada. Pero al hacerme una mujer, me vinieron sueños que me revelaron que Zeus me amaba. Estas visiones me trajeron tal pesar que quise contárselas a mi padre, pero él no sabía qué hacer. Envió mensajeros a Delfos y a Dodona para preguntarles a los oráculos por el significado de aquellos sueños y cómo debía contentar a los dioses. La respuesta fue que debía echarme al ancho y cruel mundo, o de lo contrario, los feroces rayos de Zeus arrasarían con su casa y lo destruirían por completo a él. Contra su voluntad y entre amargas lágrimas, me expulsó. Y, ¡ay!, de inmediato mi cuerpo se transformó en esta odiosa forma que ves ante ti, y un tábano me picó y me enloqueció, por lo que creí que encontraría alivio en las aguas de Lerna. Pero allí el pastor Argo, con sus cien ojos, me localizó y persiguió. Entonces, Hermes, al verme en aquella situación, se apiadó de mí y se dispuso a liberarme de mi cruel guardián. Pero Argo nunca dormía y con sus cien ojos veía todo peligro desde lejos. Finalmente, Hermes pensó en el poder de la música. Tocando una dulce melodía con su lira, se metió en los aposentos del pastor que había caído rendido después de que se le cerraran los cien ojos. Entonces, Hermes sacó su espada y le cortó la cabeza de un tajo. Pero el espectro del terrible pastor sigue persiguiéndome, y no encuentro descanso, y vagando sin rumbo he llegado ahora a esta montaña. —Escúchame bien, replicó Prometeo con voz compasiva, y te diré, Ió, qué otras penalidades habrás de soportar por culpa de Hera, pues es ella la que te ha causado esta aflicción y la que te acosa y persigue de un sitio a otro. Has de seguir tu camino desde estas montañas hasta las tierras de Escitia y la región de los toscos cálibes que trabaja en el hierro. Desde allí habrás de cruzar las montañas hasta la morada de las Amazonas, que te llevarán al lugar donde son más estrechas las puertas del océano. Allí te zambullirás en las olas y tendrás que nadar sin temor en tu corazón hasta las costas de Asia, y aquel estrecho será conocido como Bósforo en conmemoración de tu viaje. Pero todo esto no es más que el comienzo. Entonces Ió se puso a llorar. Finalmente preguntó, ¿no sería mejor morir que soportar esta desgracia sin esperanza? —Para nada, muchacha, respondió. Pues si vives, entonces un hijo tuyo me liberará de mis cadenas. Cuando hayas cruzado los mares que dividen el continente, vagarás hasta que hayas llegado a las lejanas islas donde viven las gorgonas. Entonces pasarás por el país de los grifos y la región de Etiopía y llegarás por fin a la tierra de tres picos donde fluye el Nilo. Allí descansarás y recuperarás tu forma de muchacha. En Canobo, una hermosa ciudad junto al mar, tendrás tu hogar, y allí nacerá tu hijo Épafo, del que, tras varias generaciones, nacerá el gran Heracles, que romperá mis cadenas. Entonces Ió, con un suspiro de esperanza pero también de desesperación, prosiguió su agotador camino y dejó solo a Prometeo. Y las águilas salvajes se echaban sobre él desde sus elevados nidos y lo amenazaban constantemente. Un terrible buitre batía sus alas en su cara y le hincaba las garras en las entrañas. Entre muchos tremendos tormentos, el viejo titán no se estremecía, sino que con voz serena y potente cantaba del día en que la justicia venciera a la fuerza y el reino de Zeus diera lugar al de un monarca más justo y noble como en los viejos tiempos. Esta fue la historia que contó Menelao a su ávida audiencia de marineros sentados a su alrededor en la proa de la veloz nave. Ahora habéis de saber, añadió, que todo griego que ame la libertad es, en verdad, hijo de Prometeo. Y así, cuando Apolo, a través de su oráculo, me mandó traer de Ilión los huesos de los hijos del viejo titán, entiendo que mi misión es recuperar los restos de todos los griegos que han muerto en tierra troyana y llevármelos al Hacedemón para enterrarlos honorablemente. Por eso estamos navegando hoy. ¿Pero por qué se dice que Elén es hijo de Prometeo? preguntó el capitán. ¿Es solo porque ama la libertad y odia a los tiranos, igual que el viejo titán? ¿O realmente somos todos nosotros descendientes de su linaje? Te lo voy a contar, respondió el rey. La historia de Deucalión y Pirra Mientras Prometeo estaba encadenado en el Cáucaso, su hijo de Eucalión cultivaba las llanuras de Eftía y recolectaba los frutos maduros de sus soleadas colinas. Y vivía en paz con todos los hombres, conservando en su corazón las palabras que su padre le había dicho en tiempos pasados. Pero el mundo estaba lleno de maldad y había violencia y matanzas por todas partes. Y los hombres ya no respetaban a los dioses ni se apreciaban los unos a los otros y gritaron. ¡La ley somos nosotros! ¿Por qué entonces ha de obedecer nadie a un señor que ningún mortal ha visto? Y seguía comiendo, bebiendo y pasándolo bien sin dar gracias a quienes les habían dispensado todos esos bienes. Finalmente, cuando su maldad se hizo tan grande que era insoportable, Zeus dio la orden de inundar todo el mundo. El viento del oeste fue soplando desde el gran mar, llevando en sus brazos las oscuras nubes cargadas de lluvia. Y cuando Eucalión vio el velo de la oscuridad cubriendo el cielo y oyó el rugido del huracán en el valle, llamó a Pirra, su rubia esposa, y le dijo. No hay duda de que ha llegado el día del que mi padre me habló a menudo. El día en que el diluvio negará la tierra para castigar la maldad de los hombres. Corre al arca que he construido para que, si así ha de ser, nos salvemos de las despiadadas olas. Y prepararon el arca y subieron a ella gran cantidad de comida y entonces esperaron que llegara la inundación. Y no tardó en llegar, pues los torrentes caían desde las laderas de las colinas y llenaron los valles, y las llanuras quedaron cubiertas y los bosques quedaron sumergidos bajo las olas. Pero Eucalión y Pirra se quedaron sentados en el arca que flotaba entre las tremendas aguas. Día tras día estuvieron a la deriva de aquí para allá hasta que por fin el arca se quedó inmóvil en la cima del Parnaso. Entonces Eucalión y Pirra desembarcaron a tierra seca. La lluvia había parado, las nubes se habían dispersado y las aguas habían bajado hasta los valles y el mar. Pero toda la gente de Grecia, excepto Eucalión y Pirra, había muerto en el diluvio. Al sentir su soledad en medio de la ruina y destrucción que se había adueñado de la región, construyeron un altar a los dioses y dieron gracias por su salvación. Al momento Zeus envió a Hermes para que les ofreciera palabras de consuelo. De entre todos los de esta región, les dijo el dios mensajero, sólo vosotros habéis vivido sin culpa y la pureza de vuestros corazones ha agradado a los inmortales. Pedid lo que más deseéis y se os dará. Concédenos volver a ver la tierra llena de gente, dijo Eucalión llorando mientras se arrodillaba ante el dios. Será como deseas, respondió el dios. Conforme bajéis de la montaña hasta la llanura, cubríos los rostros con vuestros mantos y arrojad los huesos de vuestra madre tras vuestros hombros. Hermes se marchó y Eucalión y Pirra se quedaron preguntándose por el significado de sus palabras. ¿Quién es nuestra madre? preguntó Pirra. Es que no es la tierra la madre de todos nosotros, respondió Eucalión. El significado está claro. Así pues, conforme bajaban el parnaso, iban cogiendo las rocas y arrojándolas por encima de sus hombros, y las piedras que lanzaba Eucalión brotaban como hombres armados y las que tiraba Pirra se convertían en mujeres. De esta forma las colinas y los valles volvieron a llenarse de gente y la tierra sonrió y se alegró de aquel día dichoso. Pero Eucalión se fue con Pirra a Lócride y allí construyó la ciudad de Opunte, donde reinó muchos años. Y allí nacieron sus hijos e hijas, nobles y apuestos. Pero el más noble de todos fue Elén, del que descendemos todos los helenos y de ahí que Grecia también se llame Hélade. Tras concluir su historia, dijo, ¿Entiendes ahora por qué todos los griegos podemos afirmar que descendemos del gran Prometeo? Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En Grandesheroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en Grandesheroes.com barra boletín.